El otro día estaba con mis amigos en Córdoba y tomando mate no pensábamos en eso que quedan poco y nada y obviamente ya la gente dice ¿qué pensaba el mundial? pero una cosa que le dije me voy a preparar como nunca voy a preparar en mi vida Todos estamos ansiosos, con muchas ganas porque cuando nos juntamos en ese grupo pasan cosas muy lindas y da placeres estar ahí así que ojalá que pase rápido este tiempo disfrutemos de nuestro club lo que queda y ya después pensaremos en lo que viene Es inútil que yo diga que vamos a ganar la Copa del Mundo porque es mentira porque hay grandes selecciones se puede dar como no se puede dar competir vamos a competir porque este equipo compite con quien sea La verdad que llegamos en un momento por cómo se dieron todas las cosas con un grupo muy armado, muy fuerte pero después después en un mundial puede pasar de todo todos los partidos son dificilísimos por eso es tan difícil el mundial y es tan especial Coronado de Gloria, Viva ¡O juremos con gloria morir! ¡Oh, curemos con todo y a morir! ¡Oh, curemos con todo y a morir!